La remodelación del edificio de la Dirección de Estupefacientes en Liquidación que era necesaria para resguardar los miles de expedientes de las incantaciones al narcotráfico no quedó bien hecha. Con los aguaceros que cayeron la semana pasada en Bogotá, un piso se inundó y el agua se filtró a otro, en donde estaban decenas de documentos valiosos para la justicia. Funcionarios que continuaron sus labores en la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación manifestaron su inconformidad con algunas remodelaciones hechas en el edificio. Dicen que el pasado 31 de julio se firmó un contrato por 320 millones de pesos para la adecuación de la zona de baños, zonas varias e impermeabilización de la terraza interna del piso 3 y que aparentemente quedó mal. El pasado lunes cayó un aguacero que tapó la tubería del tercer piso y se filtró al segundo donde está el auditorio. En el sitio conocido como el Bodegazo, se entró el agua y mojó al menos 20 cajas llenas de expedientes de todos los bienes urbanos y rurales incautados a los narcotraficantes, como también la relación de obras de arte, dinero y sustancias ilegales como cocaína que tenían los capos. Uno de los funcionarios molestos registró con un celular el caos que padecieron tratando de secar con ventiladores los archivos de cientos de procesos del narcotráfico. Según los mismos funcionarios, alcanzaron a subir al tercer piso los grabados de David Mansur, la moto Harley de Vincent del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta y la onda de Popeye, que se salvaron del diluvio. María Mercedes Perry, la representante legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, admitió que se mojaron cerca de 20 cajas con expedientes, pero que sus funcionarios reaccionaron oportunamente y evitaron que los documentos se echaran a perder.